bueno señores y llegó el día de la resolución del sorteo bueno del doble sorteo que tenemos aquí en el canal por los 4000 suscriptores entonces lo que vamos a hacer es bueno lo voy a hacer aquí con ustedes para que vean que todo está digamos que legal voy a agarrar de mis vídeos lo que tengo que hacer es agarrar voy a parar seleccionar el adiós no lo he parado seleccionar el vídeo de el sorteo como pueden ver y me voy a la página de sandra si eres art que la tengo aquí con esta voy a elegir abrir un poco más voy a elegir el canal bueno yo no lo voy a elegir el programa aquí lo que hacemos es copiar verdad y nos vamos a la página de sandra si les hay y pegamos el link del vídeo aquí en lo que va a hacer es a cargar todos los comentarios que tiene bueno ya los cargó todos ya los cargos así de rápido entonces lo que vamos a hacer es le damos aquí para que escoja un comentario de todos los que hay bueno y aquí tenemos la primera ganadora esta se llama liliana chávez me dice me encanta tu canal quisiera mirar quisiera que mirar que llevas en el bolso cartera lo que presumen de ti holder ropa de verano room tour felicidades por los cuatro mil participa se llama liliana chávez es mayor de edad me mira desde italia aunque bonito italia compartir en facebook como liliana chávez y te sigo en instagram ahí está su usuario que lindos premios bueno felicidades liliana chávez eres la primera ganadora ahora señores vamos a elegir la segunda ganadora y bueno vamos a hacer todo de nuevo para que verdad quede todo limpio la primera liliana chávez cerramos voy a cerrar la página y la voy a volver a abrir vamos a volverla a abrir aquí en sandra si eres art aquí está y aquí está lo el programa entonces como ya tengo seleccionado al canal vuelvo el vídeo del canal vuelvo en lo pego y cargamos los comentarios están los 57 comentarios y volvemos a elegir random bueno ya no es programa y aquí tenemos la siguiente esta se llama marta and joaquín love pérez dice hola corazón lo primero quería hacer lo primero que quería hacer el arte la hora buena por los 4.000 que somos ya en el canal te lo mereces porque te lo curras mucho muchísimas gracias dice eres una gran persona estoy segura que hay nada de tiempo seremos mucha más te sigo desde hace mucho mi nombre es marta tengo 33 años y te veo de o desde ciudad real aquí dice compartí en whatsapp con unas amigas también para unirse me gustaría mucho ver vídeos de look que sea sencillo para los eventos que sean lo que están ahora es verdad ahora estamos en bodas en bautizos en común en comuniones de ser posibles con productos locos un beso grande y bueno ya lo que sigue por allí es que ojalá tenga suerte que está se está animando mucho en esto del maquillaje y que por supuesto una de las cajitas le haría ilusión pues marta pues tu deseo está cumplido ha sido la ganadora de la segunda cajita y bueno no me queda más que darle muchísimas gracias a todas las que participaron y que bueno que no se desanimen porque pronto vienen más sorteos muchísimas gracias a todas las que han llegado al canal todas las que me están apoyando desde hace muchísimo tiempo y bueno esperemos que la familia siga creciendo y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao